Vale, chicos, ahora ha llegado el momento de subir del nivel 700 al nivel 1500 con la Fruta Buda en Bloxfit. Este es un vídeo que me lleváis pidiendo bastante tiempo y es que tengo bastantes ganas de subir de nivel con esta cuenta. Porque por si no lo sabéis, una vez subamos con esta cuenta al nivel máximo, va a ser para uno de vosotros. Así que todos los Game Pass que compremos y todo lo que consigamos va a ser para uno de todos vosotros, cracks. Así que si queréis poder participar en el sorteo de la cuenta, suscribiros y darle a me gusta a este vídeo. Y si veo mucho apoyo en esta serie, os la regalaremos muy pronto, chaval. Ok, chicos, lo primero que tenemos que hacer ahora que estamos en el segundo océano es ir a hacer las misiones. Así que le damos a la brújula y vemos hacia dónde tenemos que ir. Ok, tenemos que ir hacia esa zona. Ok, chicos, hablamos con este señor y pillamos la primera misión, que sería la de Asaltante. Tenemos que derrotar a 8 Raiders. ¿Y cuáles son los Raiders? Creo que son estos tíos de aquí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, chicos, pues los reventamos con nuestra Buda mamadísima, chaval. Le damos a este tipo, lo reventamos, perfecto, y continuamos. Ahora nos vamos a ir dentro de un rato a hacer Raíz de la U, ¿vale? Para subir súper rápido. Les damos, perfecto, y completamos la primera misión, chicos. Subimos al nivel 704, 705. Ojo, ¿eh? Vamos poquito a poco, pero vamos a estar subiendo rapidísimo. Vale, una buena forma para subir de nivel rápido en el segundo océano sería hacer la Raíz de la U. Porque cada vez que derrotáis a la U, subís tres niveles. O sea, si, por ejemplo, vais a derrotar a la U y tenéis el x2 de experiencia, vais a estar subiendo los niveles de Season 6. Vale, vamos para acá. Nos metemos por este portal y ahora vamos a hacer la Raíz de la U todas las veces que podamos. Nos ponemos aquí. Ok, nos vamos a por la U, chicos. ¿Estáis listos, chicos? Porque nos vamos a por él en 3, 2, 1. Ok, chicos, ha llegado el momento de derrotar a la U. Es el jefe, uno de los jefes más fuertes del segundo océano, chaval. Hay que tener cuidado porque este jefe se teletransporta muchísimo. ¡Ah! Además, a mí me falta como mucho nivel para estar aquí, ¿eh? Pero bueno, si tenéis un team mamadísimo como el que tengo yo, podréis derrotarlo, chaval. ¡Ah! ¿Dónde está? Chicos, que me revienta, ¿eh? ¿Dónde está este tío? ¿Aquí? Bueno, la U, chaval. ¡Ah, que me ha enganchado! ¡No! ¡Socorro! Oh, chaval, no puede ser, que me revienta. Pa, 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 puñetazo de lobe mamadísimo. ¡Buenísima! Además, chicos, hemos conseguido un objeto mamadísimo. La gorra de cebra, que es uno de los mejores objetos para subir de nivel de este océano. Al menos, algo es algo. Así que nos ponemos la gorra de cebra y nos vamos a continuar haciendo misiones. Bueno, ¿queréis que vayamos a por la U otra vez? Sí, hemos subido seis niveles, yo creo que sí. Nos vamos a por la U otra vez, vamos a estar yendo a por él un buen rato. Y ahora nos vamos a seguir leveando. ¡Ojo, prepárense! Bueno, ¿queréis que os dé un spoiler del evento de los 200.000 suscriptores? Uno de los premios del especial 200.000 suscriptores, chicos, no es ni más ni menos que una Buda. Pero no una Buda normal, chicos, sino una Buda permanente, chaval. Uno de los ganadores del evento por los 200.000 suscriptores va a llevarse una Buda permanente. Y va a tener la Buda siempre en su inventario, chaval. ¿La queréis o no? ¿Os mola la idea? Si os gusta la Buda permanente, ponéis un montón de corazones en el chat, chaval. Y quién sabe, quizá hay otra fruta mejor. ¿Os imagináis que para el evento de los 200.000 suscriptores ha salido ya la actualización? Y en vez de una Buda permanente, ¿es una mamut permanente? Yo no digo nada, chicos. Oye, derrotamos a Lau, chicos. Nivel 340. No, nivel 740. Ojito, ¿eh? Nos vamos a ir a reventarlo que ya en nada pasamos a la siguiente zona. Eh, ¿sabéis una cosa importante? Os voy a contar un secreto que es que yo no sé cómo la gente no está hablando de esto. Y es que Bloxfreed va a petarlo dentro de poco, chicos. Bloxfreed ahora mismo tiene bastante gente, pero el mes que viene va a haber muchísima, muchísima más gente dentro de Bloxfreed. Y os estáis preguntando, ¿por qué lo ve? Yo soy de celular y soy nivel 1500. Ojo, chaval, subiendo rapidísimo. Le damos, chicos, y rematamos a Lau. ¿Vamos? ¿Que se puede? ¡Ah! Le damos con todo, le damos con todo y lo reventamos. Perfecto. Nivel 742, 43, 44, 45 y 46. Bueno, 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 chicos. Subiendo niveles de 6 en 6. Así vamos rapidísimo, chaval. Ahora que ya somos nivel 752, vamos a hablar con este señor y vamos a poner aquí la casa. Ponemos aquí la casa. Y vamos a hacer una cosa que llevo bastante rato queriendo hacer, que es cambiar nuestra raza. Hablamos con Thor, hablamos y cambiamos nuestra raza por 3000 fragmentos. ¿A ver qué raza nos toca? No, la raza Sky, no. No, no, esta no es la raza que yo quería. Yo quería la Ming. Pero bueno, no pasa nada, la tenemos. ¿Qué raza es buena para farmear? Siempre la Buda, chicos. Uy, la Buda. La mejor raza para subir de nivel es la raza Ming, porque te permite ir más rápido. Y con la Buda eso es genial. Vale, vamos para acá. Haz un 1 al 700 con masita. Podríamos hacerlo, ¿eh? Yo la que me digáis vosotros. Nivel 772, 73, 74, 75 y desbloqueamos la siguiente isla. Perfecto, chicos, al fin. Vámonos a la cafetería, porque ahora nos toca irnos a la siguiente misión. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Para allá, ¿verdad? Vale, chicos, vale. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vale, chicos, nueva misión. Hablamos con este tío y hacemos la misión de los piratas de cisne. Vamos para acá. Aquí se sube bastante rápido, así que guay. Pinchamos a estos y a estos también. Y los reventamos. Perfecto. Eh, nos ponemos el haki. Y ahora sí que sí, se van a cagar, chaval. ¿Les damos? Les damos y los reventamos. Perfecto. Reventamos a estos dos. Los reventamos. Perfecto. Y seguimos, chicos. Al fin cambiamos de zona. Vale, completamos la misión. Perfecto. Es que creo que tardamos menos en subir así y haciendo la misión de lao, ¿verdad? Vamos a jugar más rápido en esta zona de aquí. Vale, perfecto. Nivel 796-98. Y nivel 799, chicos. Estamos a un nivel del nivel de 800. Vamos a pillar la misión otra vez y la completamos. Esta zona es god para subir de niveles. Se sube súper rápido. Vale, chicos. Nivel 801. ¡Uh! Vale, completamos esta misión y marchamos a la siguiente zona. Vale, perfecto. Vamos para acá. Voy a ir a por agua, ¿vale? Porque tengo mucha, mucha sed. Si entra alguien y dice, ¿dónde está el ove? Decid que ha ido a por agua. No tal vez. Listo, chicos. Ya estoy de vuelta. Ya volví, ya volví. ¿Pasó algo mientras yo no estaba o qué? Uy, uy, uy. ¿Qué estabais liando, el chat, mientras yo no estaba? ¿Regalaron 15 subs más? No puede ser. No, no, no. No me tienes. Vamos, chicos. En el último segundo hemos aprovechado el x2 de experiencia. ¡Wow! Ok, vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a por el móvil. Me voy a regalar x2 de experiencia a esta cuenta, ¿vale? Así que hazme un segundo. Y puede ser que hasta me regale... ¿Me regale un cambio de raza? ¿Queréis que me regale un cambio de raza con mi cuenta o qué? Ahí va, estoy en el tercer océano con mi cuenta. Pero hazme un momento, chicos. Ok, vamos a hacer una cosa. Me voy a regalar primero el game pass de x2 de dinero, chicos. Me voy a regalar el x2 de dinero porque quiero que cuando esta cuenta se la regale a un suscriptor tenga algún game pass. Entonces, me voy a estar regalando con mi cuenta principal el game pass de x2 de dinero. Ahí está. Alejo, ya lo tenemos. Ahora nos vamos a forrar, chaval. Y cuando lleguemos al nivel máximo vamos a tener un montón de dinero. Y ahora, chicos, que ya me he regalado eso, voy a regalar tiempo de juego. ¿Cuánto tiempo te vas a regalar, Lobe? Pues yo creo que 6 horas de experiencia doble está bien. Y ya está. No me deja regalarme el cambio de raza, chicos. Me lo gasta mi cuenta principal y yo en mi cuenta principal no lo quiero perder. Vale, perfecto. Ya me he regalado todo. Ahora ha llegado el momento de marchar. Sabéis que hace poco, esto os lo enseñaré pronto en un directo. Hace poco recibí la placa de los 100.000 suscriptores. Hace poco me llegó a casa. Pronto os la enseñaré. Cuando haga el directo con cámara que quiero hacer, os lo enseñaré para que podáis verlo. Y también estoy deseando que lleguemos al millón para tener la placa de oro, la verdad. Me hizo tanta ilusión tener la placa de plata que estoy deseando tener con vosotros la placa de oro ya. Lobe, mantén tu determinación. ¿Cómo? Vamos, nivel 844, 45 y seguimos subiendo con la fruta de buda, chaval. Vamos los emojis de miembro, vamos. Ahora me voy a hartar a ver mi cara, ¿eh? Dentro de poco vais a tener nuevos emojis porque he contratado a una persona para que haga nuevos emojis del canal. Vais a tener un montón de emotes nuevos y os van a encantar, chaval. Ya veréis, vais a tener un montón. Y por cierto, una pregunta. ¿Vais a querer que haga ropa para Halloween? ¿Queréis que haga una ropa para Halloween o no? ¿Una camiseta o dos? ¿Vais a querer? Me estoy quedando sin vos, chicos, ya de tanta hora. Oye, ¿os habéis dado cuenta de que siempre que hago un directo no me callo? Me paso dos horas seguidas hablando, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Parece que no, pero es muy complicado. Lobe, ¿puedo ser tu guardaespaldas? Lobe, si entras, sí, claro. Yo encantado de que sea mi guardaespaldas. Llamo a la misión, chicos. Nivel 849. Ya nos queda poco para marchar de aquí. El Indra este quiere morir, ¿eh? Indra es de tratamiento, ¿eh? Oye, ¿cómo conocisteis mi canal? Todos los que estáis aquí. Una pregunta. ¿Cómo lo conocisteis? Lobe, te defenderé. Grande capo. Eres uno de los mejores. No, los mejores sois vosotros. Los mejores sois vosotros. Lo que pasa es que vosotros me hacéis mejor a mí. Porque como me dais mucho apoyo, pues yo cojo ese apoyo y lo uso de energía, ¿sabéis? Entonces estamos como mamadísimos todos. ¿Vale? Les damos y continuamos, ¿eh? ¡Eh, que se llevan al NPC, no! ¿Dónde está? Aquí. Deberías hacer las raids de la U con portos de experiencia para subir más rápido. Vamos a hacer raids de la U. ¿Creéis que vayamos a hacer raids de la U o qué? Ok, vamos a por la U y así subimos más rápido. Venga, os hago caso. La ropa de Discord la tenéis que enviar por el apartado ropa de love del servidor de Discord. Hay un apartado, hay una sala que se llama ropa de love. Pues todas las fotos que os hagáis con mi camiseta la tenéis que enviar por allí. ¿Cuánto creéis que vamos a tardar? Se sube muy lento en el segundo océano, ¿eh? Es muy complicado hacer este vídeo. Estoy en la isla del desierto. Ahí se sube rápido. Aprovecha ahora para subir. Que al principio se sube muy fácil. Estoy súper triste, dice el gamer. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, croc? ¿Por qué estás triste? Lobe, ¿te fue difícil conseguir la V4? Sí. Bastante, de hecho. ¿Por qué? ¿Realmente conseguir la V4 como tal? No. Lo difícil fue el conseguir el... ¿Cómo se dice? La isla, la Mirage. Esta, la Mirage. Hasta que conseguimos la isla tardamos la vida, tío. Estuvimos durante un día entero cambiando de servidores, buscando la isla por todos lados. Y no sabéis lo que tardamos en encontrarla. Yo creo que realmente eso es lo peor de la raza V4, conseguir Mirage. Y además, cuando yo la... Luego lo cambiaron, ¿vale? Pero cuando yo empecé a jugar, cuando yo conseguí la V4, tenías que tener sí o sí luna llena. Si no, no contaba. Entonces tenías que encontrar Mirage y encima luna llena. Era un rollo, tío. Pero luego lo cambiaron. Ahora puedes hacerlo con Mirage aunque no sea luna llena. ¿Luego me tengo tu camisa? Bueno, bueno, ahora hablamos de eso cuando terminemos aquí. ¿Luego me salió dos veces Mirage en un servidor? Solo tardé 20 minutos, macho. Pues qué suerte, tío. Eso es una locura, ¿eh? ¿No serás tú el más suertudo de Blockfit? Tiene pinta de que sí. Vamos a hacer una cosa. En el próximo directo que hagamos en este canal, voy a dejar que vosotros elijáis cuál va a ser el evento de los 200.000 suscriptores, ¿vale? En el próximo directo lo vais a elegir vosotros. Ya os digo que uno de ellos puede ser los Squid Games y otro va a ser sorpresa. Así que prepárense. ¿Qué ganas, eh? De hacer los Squid 2. ¡Fua! Luego ve cómo consigo tu camiseta. En el mensaje fijado del directo hay una cosa que pone, consigue aquí mi ropa de Roblox. Si vas ahí y te compras cualquiera de mis camisetas, lo único que tienes que hacer es pasar una foto por el apartado. Ropa de Lobe, el server de Discord y ya estarías participando siempre en el sorteo. De una fruta mítica, cada semana regalo una. Es más, creo que entre el miércoles o el jueves toca regalarla esta semana. Con tu bendición me tocó luz. Ojo, chaval, la luz es mamadísima para subir de nivel. Lobe, ¿qué raza me recomiendas de V4 para PvP? Para PvP te recomiendo la Sharkman. Es la mejor. Es la mejor porque es prácticamente un tanque, o sea, no la revienta a nadie. Es muy fuerte. Con tu bendición me tocó Kilo God. No, ¿en serio? Hola, tú, qué suerte. ¡Eh, tenemos una Fénix! ¡Qué grande! Muchas gracias al que me la ha dado, ¿eh? ¡Qué grande! ¿Quién ha sido? Ya sabéis que todas estas frutas, chicos, pues las regalaremos también en un futuro. ¡Qué guay, tío! Lobe, tengo tu camisa y me encanta. ¡Oh, muchas gracias! Lo aprecio un montón. Fijaos si nos ha merecido la pena ponernos el por dos de dinero, chicos. Que ya tenemos dos millones de bellis, ¿eh? Ya somos ricos. Somos muy ricos, ¿eh? Es que estoy deseando, tío, enseñaros el truco para haceros ricos en Bloxplit, de verdad. Es que no os puedo hacer ningún spoiler porque lo subo esta semana. Pero es que he descubierto un truco que se gana dinero. Es el truco con el que más dinero se gana. O sea, casi es tan rápido como matarse. O sea, casi es tan rápido como matarse. Es una barbaridad. Y además lo podéis hacer desde el nivel 1000. O sea, desde el nivel 1000 lo podéis conseguir. Es chetadísimo. Lobe, si fueras una fruta, ¿cuál serías? Yo la sandía. ¿Una fruta del mundo de verdad? ¿Del mundo real o qué? Buena pregunta. ¿Compramos fruta, chicos? ¿A ver qué nos sale? ¿Fruta de arena? Bueno, pues nada, la compramos. ¿Qué fruta sería? Yo creo que sandía también, ¿eh? Yo tengo cara de sandía, yo creo. La sandía está muy bien.